¿Qué es la Unión Patriótica de Cuba? La conducción del maestro Bernardo Salomón de Quesada y bueno, pretendo ahora hacer una denuncia formal frente al municipio de Mancio Rodríguez, donde se gestó y se planificó una golpiza, una golpiza que se me propició luego de que el mayor de la unidad, Mañuel, me mandara a buscar posteriormente a los nueve días de luto y haber transcurrido. Del luto, disculpa, a los nueve días del luto impuesto por el Estado al pueblo por motivo de la muerte de Fidel Castro. Es a lo que usted se refiere, a los nueve días del luto. Después de ese luto impuesto, yo puse música en mi casa y estaba cantando con un ciudadano libre de Cuba y el coordinador de los CDF se personó en mi casa y dijo que no, porque esa música estaba alta. Yo le expliqué que ya el luto se había acabado y entonces él dijo que iba a llamar a la PNR y ya vino la PNR. La Policía Nacional. Sí, la Policía Nacional. Dos funcionarios del orden público, dos personas aquí de civil para llevarme a la unidad y yo dije que no, porque no había ninguna situación oficial. Entonces el mayor, Mañuel, me manda a esta situación oficial. ¿Ese mayor es? El jefe de la unidad. El jefe de la unidad policial del municipio. El jefe de la unidad policial del municipio de Amancio Rodríguez. Manda esta situación oficial y no sé yo, acudí al llamado y me dice, fui ahí a la PNR y intercambiamos unas ideas de que no, que no me alegraba a la muerte de ningún ser humano por convicciones humanitarias. Me dijo que sí, que yo lo que estaba celebrando era la muerte de Fidel porque yo era opositor y él sabía bien claro de la forma que yo pensaba. Pero bueno, ya el debate terminó ahí, me dijo que no, que me podía retirar. Entonces cuando fui a retirarme por ahí por la curva del estadio, de pelotas, me hace el paso más fácil a mi casa. Me salen dos individuos, uno con un machete y otro con palo y me propiciaron la golpiza. Nueve puntos en la ceja, otro golpe en la espalda y hubo un golpe por acá atrás. Y ahí bueno, ahí acudió la gente y ahí me llevaron al hospital. No, 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 no. Me sentía el calor y el fervor del pueblo revolucionario. Que estaban contribuyendo solidariamente a luchar contra todas las personas que se opongan al rey. Y que ellos, no, que si quería que fuera a Fiscalía, entonces mi mamá, mi papá se le mintieron a la Fiscalía y la fiscal ahí Brimey. Le dijo que sí, que le iban a imponerle y pusieron una multa de 30 pesos a cada uno de sus ciudadanos. 30 pesos solamente por haberte propiciado esa golpiza. ¿Y de cuántos puntos es la herida que tienes en la frente? Tengo 7 por dentro, 7 por fuera y 2 por dentro. 9 puntos. 9 puntos y los golpes que te propiciaron en la espalda con un objeto contundente. Dicen que fue con un machete y con un palo, con un madero. Realmente nos damos cuenta de la parcialización de estos sistemas de justicia supuestamente, como así se dice, que existe en Cuba. Es decir, existe, se ve discriminación política. Acá no hay imparcialidad. Lo que se ve es todo lo contrario, que por su preferencia política, pues un individuo puede ser, vaya, prácticamente no puede ser sancionado o se le impone una sanción tan mínima como son 30 pesos de multa a un delito que realmente lleva a una sanción, lleva a una condena de varios años de privación de libertad. Gracias.